Bienvenidos una vez más, yo soy Yanglish, y esto es Dark Souls, y estoy intentando un Speedrun, y D-run. No sé cuánto tiempo más le dedicaré a esto, ya ves, el intento número 144. Es broma. Es como el 150. En realidad es como el intento 150. Y este consiste en llegar lo más rápido posible con... ¿Eso es todo? Ay, es súper gracioso. Tengo que llegar con este hilo llamado... Llamado Pingüel. Es un niño, ¿sí? Todos sabemos que es un niño en realidad. Y derrotarlo lo más rápido posible. Y usar la menor cantidad de Spurs. Y tener cuidado con esa cosa. Y usar las dos manos posiblemente sería bueno. Y quitar ese video. Y si, es la última vez. Última vez que mató... ¡Me mató tan rápido! ¡Me mató tan rápido que fue el brazo suyo. ¡Lo verde! ¡Me mató tan rápido! Tal vez que mató tan rápido que fue el brazo suyo. ¡Dino! ¡Vamos! ¡Vamos! Como en esto impostores. Impostores, impostores everywhere. Fuerzas barbáricas a mí. ¡No! ¿Que no era el verdadero? ¿Que no era el verdadero? ¿En serio? Usaron su... Ok. Yo digo que ese será el último intento. Ok. Veré en cuál le quité más vida. Yo creo que este me fue... En cierta forma me fue mejor porque tenía más estos. Y le quité casi la misma cantidad de vida que le quité en el otro video. En fin. Eso fue divertido. Efectivamente creo que sí es posible hacerlo. Esta última vez sentí que era más posible. Solo... Me faltó quitarme de en medio. ¿Sí? Yo creo que tenía que quitarme de en medio. En fin. Con unos cuantos miles de intentos es muy posible. Sí se puede. Ok. Pero yo ya... Digamos que he terminó. Ya no tengo tiempo para intentar. Ay sí. Y creo que ya no voy a intentar más intentos. Creo que fue suficiente con esos. Fue divertido. Y... Espero que se digan divertido. Y si es así no olviden darle like o me gusta. Comentarlo en los comentarios. Compartir los videos. Suscribirse si no se han suscrito aún. Al final del video más o menos aparecerá por aquí un logo. Le pueden dar click ahí. Pueden suscribir así de fácil. Y... Facilísimo. Bien. Ya veremos... Ya veremos... Como les fue a los demás... Participantes. Nos vemos. Bye bye. Bye bye bye. Adiós.